¡Hola chiquis! Miren, me regaló otra gardenia. Miren qué bonita. Esta ya la vamos a cortar porque, pues, ya floreció. A ver, espérame. Corto por acá. Ahí está. Ya está. Esta es la que ha brotado ahora en la madrugada. Está preciosa y esta ya tiene con nosotros desde el día de ayer. Miren qué bonita. ¡Hola mamita! Una cosa preciosa. Y aquí también le vamos a cortar esta de aquí que ya nos dio. Esta fue una que saqué hace dos días. Siempre cortenla porque si no evita que salgan más bulbitos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestras dos bebés gardenias. Huelen deliciosos, súper aromáticas. Otra cosa que hago es que les chequeo las hojitas y cuando ya hablan veo que están amarillas. Por ejemplo, esta está amarilla. Simplemente jalo y la saco. Hay otra que no me gusta. Salió así, solita. Estas que están así es que se ha quemado por el sol. Probablemente la dejé mucho rato en el sol. Le pegó en este lado. Y aquí había otra que también ya nos había regalado su florcita. Así que vamos a cortar esta de aquí para que nos siga regalando más gardenias. Aquí hay otra que viene. Miren. No sé si vayan a ver. Ahí está. Ahí está. Adentro está la bolita. Que nos regalen más, por favor. Muchas más. Muchas, 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 muchas. Muchas más. ¿Qué me ha ayudado a que las flores abran? Es esta de aquí. La puedes comprar en Amazon. Se llama Dr. Joy Nutri Bubble. Yo compré la morada, pero también hay verde y roja. La roja es específicamente para rosales. Entonces echas una pastillita en un pocillo de agua. Es como una pastillita efervescente. La dejas que se disuelva toda y el agua se vuelve así de este color, que es donde tiene todos los nutrientes y todo lo demás. La vamos a sacar al patio y la vamos a regar junto con otras plantitas. Miren esta belleza después de la lluvia. Aparte de esta belleza, llueve. Así. Así. Está bien. ¿Qué pasa? Está bien. Chicas, si ustedes tienen plantas y viven aquí en Estados Unidos y pueden conseguir sus pastillitas, las flores, créanme que las llenan de nutrientes y hacen que florezca mucho, mucho más. Les comparto ese tip por si no lo sabían. Bueno, después de una pequeña lluvia que me hizo correr, correr, correr abajo a cerrar las puertas, se me habían mojado ya las escaleras, también que me desperté porque estaba tomándome un descansito abajo, me había despertado temprano y me dio como un poquito de sueño. Y bueno, ya desperté, abrimos la bolsita de Ipsy también y me vieron muy bonitos productos y me fui a hacer unas compritas y ahorita se las voy a pasar a mostrar. Miren, hice unas pequeñas compritas, compré estas cajitas con los papeles de suavizador para poner a secar la ropa, las deja oliendo bien rico, las compré en la tienda de Dollar Tree, todo lo que van a ver aquí cuesta un dólar con 25. Vienen 40 hojitas. Me compré unas barritas de sneakers que me encantan, vienen 5. Para esos días que a uno se le antoja comer algo dulcecito. Una bolsita de Hulls. Esta no la compré en la tienda de Dollar Tree, esta la compré en otra tienda y este me costó 2.99. Esta es para las épocas en cuando tengo problemas con la garganta. Siempre me gusta tener en la cartera Hulls. Me compré este cuaderno de aquí en donde tienes que buscar palabras. Me encanta. Ahí está. Estas usualmente me las llevo para el trabajo. Cuando tengo tiempo me pongo a hacer. Por ejemplo, tienes que buscar la palabra Llanos. Pones aquí a buscar la palabra Llanos. Y las vas haciendo así, las vas encirculando. Hasta que hagas todas las los nombres. Así que me encantan. Ahí ya tengo. Tengo para un montón. Tengo para entretenerme un montón. De estos es el rato que no jugaba. Me compré una cajita de pilas. Estas son de triple A. Creo que estas son las que necesitaba. Creo que triple A o doble A. Una de las dos. No tenía. También me compré este pocillito para poner los lapiceros. Ahí está. Me encantó el color. Un calor lavanda. Súper lindo. Y por último me compré un folder para poner las cosas. Guardo aquí los recibos de la luz, el agua. Todo lo que viene siendo de la casa. Entonces para archivarlo aquí en este folder. Estas fueron las mini compras. Me acaba de llegar paquete también. De Shein. Así que ya vamos a hacer un videito aparte. Abriendo el paquete de Shein. En la casa de mi mamá todavía tengo un paquete que me ha llegado de Temo. Pero ya no me alcanzaba nada en la cartera. Me fui con esta cartera. Y aquí traje este paquete. Traje Ipsy. Y no me acuerdo qué más traje. Por ahí traje algo más. Ah, sí, sí. Traje dos perfumes que me había pedido de la tienda Oriental Aromas que estaba compro uno llevo el otro a mitad de precio. Así que no podía dejar de aprovechar la oferta. Y pues compré dos perfumes. Uno es en aceite y el otro es un perfume que es un dupe de My Way. Así que vamos a ver si es que realmente es un dupe o no. Yo me voy a poner a editar un poquito aquí de contenido y las veo dentro de un ratico. En el que me voy a poner por favor. Muy bien. Y luego ¡cuándo y luego quiero found out Gracias por ver el video 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 Y bueno Y bueno Y ya les dije No, no, no No, no Esto es para ti No, 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 no... Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío Mío tiene una cremita de limón miren delicioso me quedo aquí comiendo mi postre con mi tecito de melocotón y nos vemos hasta el siguiente videito bye bye y y y y y y